Carlos Alberto López Pérez es uno de esos vecinos que impulsan a todo un barrio. Desde 1984 desempeña diversas responsabilidades en su zona. Actualmente como presidente del CDR 5, zona 31, del reparto Ciro Redondo en la capital granmense, sobresale por su quehacer en la prevención, lucha contra las ilegalidades y por el embellecimiento de su cuadra, donde resalta la réplica del yategrama y un sitial martiano, justo donde anteriormente se vertían desechos. Esos desechos sólidos, bueno, crearon un conjunto de vectores que afectaban a la comunidad. Hoy es una plaza martiana con un lugar de esparcimiento donde sirve de reunión para hacer diversos debates, talleres del pensamiento revolucionario cubano. Todo su entusiasmo y los resultados de su gestión le merecieron el premio del barrio, distinción otorgada por los comités de defensa de la revolución. Y ahora recibimos este acto honor de recibir el premio del barrio, que no es un premio en lo individual, sino es un premio colectivo. Sin el esfuerzo de la unidad no hay resultados. Como dice nuestro comandante en jefe, es compartir el combate, las estrategias, los sacrificios. Eso es unidad. Carlos Alberto impulsa regularmente la realización de trabajos voluntarios, contribuye a incrementar anualmente el plan de donantes de sangre, creó las noches de la cultura vallamesa y de la identidad en su barrio. Como CEDR seguir en la posición que estamos de vanguardia nacional y continuar educando no solamente hacia lo interno, sino en el entorno social. Que se vayan sumando CEDR con esta condición de vanguardia nacional, con el premio del barrio y que aporten delegados al Congreso. Y logra cada día más la unidad y el respeto entre vecinos. Patria a muerte, hasta la victoria, el pueblo cubano vencerá. Yo soy Fidel. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. CEDR Gracias.